El deporte es una pasión, el boxeo, el baseball, te lo comenta Carlos Álvaro León. El canal de YouTube de Carlos Álvaro León es presentado por Chevron Havoli, lo último en innovación y tecnología, distribuido por Lucalsa. ¡Suscríbete al canal! La organización de equipo de seguridad industrial, atendiendo a la industria textil, alimenticia y uso doméstico. Somos una empresa comprometida con la seguridad de los nicaragüenses. Visítanos, Centro Deportivo Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232-4620 y al WhatsApp 5751-8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Álvaro León. Bienvenidos a otra entrega que hacemos en este su canal de YouTube que llega a ustedes por cortesía de la empresa nicaragüense de electricidad Enel, generando energía limpia a través de sus plantas hidroeléctricas. La reina de Carlos Fonseca y Centroamérica, Enel, es la empresa líder en la generación hidroeléctrica del país. Usted debe de aplicarle el mejor lubricante al motor de su vehículo. Son lubricantes de los Ursa, Havelin y Supreme, distribuidos por Lucalsa Nicaragua. Y a todos que siempre están conectados con nosotros, si va a soldar, hágalo con Lincoln Electric. Es la soldadura de todos los nicaragüenses, distribuido por Casa McGregor. Hoy en el canal de YouTube de Carlos Álvaro León le voy a presentar entrevistas con los cuatro managers que estarán involucrados en la ronda semifinal del campeonato Germán Pomare Ordóñez. Se realizó la escogencia de refuerzo para esta fase del torneo. El equipo del Boer se hizo de los servicios de Berman Espinosa, los Dantos del zurdo Pedro Torres, el conjunto de León del artillero Luis Monte Alto y el conjunto de los Toros de Chontales del lanzador derecho Jesús Garrido. Sobre ello nos comentan los cuatro managers de las series, además que van a estar sosteniendo a partir de este fin de semana. Veamos lo que dijeron los mentores aquí en el canal de YouTube de Carlos Álvaro León. Nos satisfecho con nuestra escogencia, verdad, consensuado con la Junta Directiva y el cuerpo técnico, pues tendríamos en mente a Jesús Garrido. Lo que podemos decir es que darle la gracia a nuestro Señor Jesucristo porque era la opción que nosotros queríamos y bienvenido a Jesús Garrido a los Toros de Chontales. Hoy en nuestras prácticas por la tarde vamos a decidirlo con el cuerpo técnico a ver de qué manera lo vamos a utilizar. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a pelear, vamos a luchar, como hemos venido siempre nosotros, este equipo luchando, batallando contra las victorias. Queremos regalarle a la fanaticada chontaleña la dicha de llegar a una final. La meta de nosotros es llegar a la final, vamos a trabajar con todo, vamos a utilizar la inteligencia, vamos a usar todas las armas para contrarrestar lo que nos viene con el equipo board. Los planes es seguir adelante, seguir jugando como tenemos que jugar, nuestras jugadas, nuestras cosas que tenemos que hacer en el terreno, la dedicación y las ganas de ganar el juego, eso nos tiene que sacar adelante. Los muchachos están optimistas, estamos con gran deseo del triunfo y vamos por las victorias. Utilizar la inteligencia en el terreno, la actitud de los muchachos, el deseo del triunfo, con el aporte que nos llega a dar Jesús Garrido, pues es de suma importancia para nosotros, nos viene a reforzar el picheo y yo creo que por ahí los muchachos también, los bateadores, están en óptimas condiciones para enfrentar esta semifinal. Era lo que nosotros estábamos buscando, Berman, teníamos cuatro posibilidades, pero bueno, sacando el número uno, gracias a Dios, pudimos agarrar el refuerzo que teníamos como prioridad, pues el número uno, que era Berman, de hecho pues ya habíamos tenido contacto con Berman incluso el día de ayer para ver la posibilidad y la anuencia que él tenía y él está dispuesto, está listo ya para estar por tener ese resultado. Berman va para la rotación y en lo que sea necesario nosotros vamos a usar a Berman, con Berman no podemos desperdiciar la utilidad que tiene Berman en su trabajo y vamos a, acordate que el calendario va a permitir hacer algunas variantes. Ahora ya con el refuerzo en la mano, ya nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que es lo que vamos a hacer y posteriormente pues de aquí al viernes ya tenemos la decisión final. Todas las series para nosotros son duras, esta que es una serie donde si perder está afuera, lógicamente que no hay mañana, los tiempos se acortan, no puede una derrota, una derrota duele y duele mucho, nosotros venimos preparados para ganar, esa es la mentalidad nuestra y eso es lo que vamos buscando. Estos son los mejores momentos del béisbol, si vos llegaste hasta allí es por algo, no vas a llegar hasta allí por decir, no, no puedo ganar, no, al contrario, tenías que llegar allí porque sí querés ser campeón. Yo creo que no tanto para los Dantons ni tanto para Leona tienen falta, pero sí vamos a tratar de que nosotros hagamos el trabajo que hemos venido haciendo para que así las cosas tengamos los triunfos necesarios y seguir a esta etapa que es la final. Yo lo que te puedo decir son experiencias que traigo desde atrás, que vos mismo has estado con nosotros en la selección, yo he estado aquí jugando contra el Matagalpa, contra el Bóer, el último juego aquí en el Estadio Nacional, pues hay que, tú lo que sabes es que la presión existe, si vos superas la presión vas a tener buen juego y si vos tenés buen juego vas a tener los triunfos. Cada lanzamiento, cada bateador, cada todo va a ser una tremenda jugada, va a ser un espectáculo donde dos buenos equipos están prácticamente tratando de lograr un triunfo para poder llegar a una final, va a ser una final, una semifinal de muchos nervios. Levantar lo que hemos perdido en la segunda etapa, el bateo, ese slon que llegamos a tener en la segunda etapa casi nos lleva a la eliminación. Yo creo que si levantamos eso y Monte Alto viene a completar lo que nosotros necesitamos, vamos a tener buenos triunfos. Es una serie difícil, León es uno de los mejores equipos de Nicaragua y nos va a enfrentar. La persona de Nicaragua dice que se adelantó a la final, yo creo que no hay que menopreciar ni al Borja y a Chontales, ellos también tienen su semifinal. Hicimos una escogencia hoy, Dios nos dio la bendición escogiendo el número dos y escogimos a uno de los mejores lanzadores de este año, como es Pedro Torres. Un pilla del surdo de una gran capacidad y yo sé que nos va a ayudar a consolidar y a confeccionar un gran equipo en esta semifinal. ¿Qué ha visto en Pedro Torres que lo valoraste como idóneo para la serie contra León? Lo más importante lo vengo viendo desde el año pasado. El año pasado en el otro equipo de Nicaragua, en la Liga Profesional, la ITIA quería tenerlo y lo fuimos a revisar y me gusta su recta, su curva, su cambio, su manera de enfrentarse a los bateadores, su análisis, su estudio con los equipos que va a tirar y eso es importante para un pitcher, su seriedad, su dedicación. Es uno de los pocos pitchers en este país que se dedica completamente a su trabajo, como es pichar, porque un pitcher puede lanzar y ese no es pitcher. El pitcher que sabe dónde tirarle a sus bateadores, que piense y analice, ese es un gran lanzador y ese es Pedro Torres. Volvés a enfrentarte a León, Omar, y se reviven los recuerdos de 1990. Cuando te recuerdan eso, ¿qué pensás? Bueno, eso fueron hace 32 años y son cosas que no se olviden, le ven el corazón de uno, pero eso no existe. En la pelota, uno trata de mejorar cada año y yo trato de hacer las cosas bien. Con lo tanto, este año queremos ganarle a León, sabemos que es un gran equipo y lo más importante es que en Nicaragua entera, tanto León y Maná, van a ganar una serie muy difícil. Equipos equiparados, equipos que saben jugar el gol y equipos que van a estar todos en el terreno de juego para poder ganar esa serie. ¿Cómo te imaginas la serie, Omar? Dura, durísima, chale, dura. Esa va a ser una serie dura. Conozco a los peloteros de ellos, han jugado conmigo en la selección, han jugado conmigo en León, han jugado conmigo en la liga profesional y sé la capacidad que tienen, va a ser una serie dura, muy dura para ambos equipos. ¿Cuál sería la clave para los tantos de salir airoso en esta serie? El picheo nuestro, olvídate del resto. Nosotros tenemos una gran defensiva, tenemos una gran ofensiva, pero lo más importante para nosotros en esta serie es el picheo. Si Ronnie, si Crawford, si Pedro Torres, si el zurdo, los zurdos, ellos, podemos hacer un gran trabajo. Si no, es mentira, el picheo nuestro va a ser fundamental para pasar a la serie final. ¿Tu rotación es de tres o de cuatro? Eso depende, vamos a estudiar hoy con los técnicos cuál es la rotación, pero los tres, sean tres o sean cuatro, los tres, cuatro van a ser zurdos, los cuatro abridores o tres abridores. ¿Abre la serie qué pitcher por parte de los tantos? Quiero analizar con los muchachos, no quiero dejar fuera a nadie. Quiero analizar con la junta directiva, quiero analizar con los técnicos, que es lo más idóneo para abrir el día sábado aquí en la ciudad capital. León dispone de tres brazos fuertísimos, uno de ellos, Gilmer Mejía, Junior Pello, Fidencio. ¿Qué opinión tenés de ese picheo del conjunto metropolitano? Te vuelvo a repetir, el problema de mí en este país es que yo los he dirigido a todos. Yo sé la capacidad de Junior, sé su manera de lanzar, sé que es un picheo bravo, un picheo estudioso, sé lo que es Fidencio, yo sé que es un picheo bravo también, sé lo que es Tirma, un gran lanzador. Son tres brazos tremendos del equipo nacional, pero van a afectar bien a tres brazos del equipo nacional. Es una serie durísima, una serie no alta para el cardíaco, porque Managua y León y Nicaragua van a jugar a los dos mejores equipos de Nicaragua, sin menospreciar a nadie. No quiero menospreciar ni a Chotán ni albol, pero ellos van a tener su serie, nosotros la serie nuestra, pero la serie dura, esa de nosotros, Danto León. Para Omar Cisnero, ¿por qué Los Dantos es favorito sobre León? No, 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 no creo ser favorito. Creo que vamos a luchar por ganar de la serie, no creo que haya favoritismo de ninguna manera, somos respetuosos de ese equipo, vamos a jugarnos con ellos, a ganar que haga mejor las cosas en el terreno de juego. Bien amigos, ahí teníamos lo que queríamos presentarle de los managers involucrados, Sandy Moreno del Boer, Omar Cisnero de Los Dantos, Eliazar González de Chontales y Ramiro Toruño del Conjunto de León. Recuerden estudiar en la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana, UAM, con los mejores posgrados, maestrías, empresariales y doctorados. Estúdialos en la UAM. Y a todos los amigos hay que darle clic a suscribirse, clic a la campanita, para que cuando subamos un nuevo video, usted sea el primer gran conocedor de la información deportiva nacional e internacional, solo aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Pásenla bien, hasta nuestra próxima entrega. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por... Chevron Havolet, lo último en innovación y tecnología, distribuido por Lucalsa. Safety Company Saconixa, empresa líder en la comercialización de equipos de seguridad industrial, atendiendo a la industria textil, alimenticia y uso doméstico. Somos una empresa comprometida con la seguridad de los nicaragüenses. Visítanos, Centro Deportivo Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232-4620 y al WhatsApp 5751-8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. El deporte es una pasión, el boxeo, el béisbol, te lo comenta Carlos Alfaro León.